¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito No te lo pienses más y suscríbete Y darle a la campanita Para una triple diversión Bueno Chiqui, pues hoy vamos a jugar de nuevo a un juego que nos encanta Y nos estaban pidiendo muchísimo en los comentarios Y se trata de Adopt Me Vamos a explorar un poquito la ciudad Pero antes Chiqui Quiero que vengas a mi casa, te teletransportes Libby, que casualidad, que casualidad He ido a tu casa Libby, es que he visto una casa china, japonesa Y te va a decir, Libby mira una casa japonesa Quería darte la sorpresa Pero es que resulta que es la tuya, que estábamos al lado, estamos vecinos Pues esa es la sorpresa Como os dije, quería comprar una nueva casa Y he comprado la casa japonesa No te me invito, estuve esperando este momento ¿Has comprado la casa? Ni ha, ni ge, ni ju A ver voy a salir, no sé ni dónde están las puertas Hasta que no me inviten no entro, ¿vale? Todavía no conozco bien la casa Mira, mira, puedo hacer parkour por tu casa, Libby A ver, por dónde se sale Me podré subir en el tejado Por aquí, por aquí se sale Ay, vamos, que tú puedes Bien, uy Estoy arriba Ay, te veo, te veo, bien, subí Estabas haciendo parkour en mi casa Parkour en tu casa, Libby Pues mirad, ¿qué te parece la casa? Es muy chula, ¿verdad? Es muy bonita, muy bonita A ver, había varias opciones Varias opciones para elegir Pero esta me parecía súper chula Aunque no significa que no compren más casas Pero esta era la que más me gustaba de momento Así que la futurista también me gusta La mansión también me gusta Pero esta tenía como un encanto especial Esta es que por fuera es diferente Sí, por fuera es muy chula Igual que la mía es un barco espectacular Sí La tuya es que recuerda a Japón Recuerda a Japón Ahora toda China sabe que están aquí ¿Quieres entrar y ver qué es lo que trae la casa? ¿Cómo son las habitaciones? Vale, vamos a entrar A ver, todavía no está decorada La acabo de comprar Era la sorpresa que os quería dar Ah, vale, vale, vale Pero por eso mismo quería grabar este vídeo Porque quiero que me dejéis en los comentarios No ¿Qué os gustaría que ponga en las habitaciones de esta casa? O sea, que nuestros suscriptores van a decidir lo que va a haber dentro de tu casa Quiero que los suscriptores decidan Y así yo ya me pongo manos a la obra a decorar Y muy pronto os la enseñaré decorada Bien Pero hoy la vamos a ver tal cual Tal cual la he comprado A ver Eh, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, voy a desbloquear, desbloquear Ah, bien, bien Ya A ver Venga, chiqui Una entradita muy chula Mira, pues entramos en un hall Mira, para ponerte los zapatos y quitártelo Sí, vamos, esto habrá que decorarlo Sí Porque esto está muy vacío Está guay, la entradita está bonita Y mira, papel de olas Papel de olas Papel de olas Ah, sí, sí, sí Es como muy marineco Y mira, ahí tiene un papel de adiós ¿Cómo que de adiós? Aquí tiene papel de olas Y papel de adiós Papel de olas Chiqui, qué chiste más malo ¡Tonto! ¡Qué eres tonto! ¡Del todo! Ah, lo que sí me gusta mucho son los muebles Son como muy orientales, ¿no? Orientales Sí Son muy chulos Mira la cama que hay aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira la cama Estoy perdido, estoy perdido Al fondo, al fondo, chiqui ¡Guau! ¡Qué bonita! Mira, es una cama preciosa Parece de princesa Sí, es súper bonita Es como majestuosa De jazmín Sí, es majestuosa No, ya en mí no es de Mulan Mira, esto es para las mascotas Para comer y beber Mira, es verdad, los bebederos ¡Qué bonitos son! No estoy segura si son Sí, 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 sí Son como trofeos Sí, sí Mira Son como trofeos Mi gatito está bebiendo agua ¡Qué bonito! A ver, la verdad es que está muy bien estructurado, ¿eh? Tiene aquí un salón gigantísimo Que aquí en medio podrías poner una piscina Pero creo que no es posible ¿Una piscina en el centro? Y aquí, mira ¿Esto qué es lo que es? ¿Patatas? A ver Libby, que tienes patatas remojadas en agua No, serán flores Ah, flores Digo yo ¡Tonto del todo pa' siempre! ¡Tonto! Eso es como un jacuzzi, ¿no? Es un jacuzzi con flores Pero, ¿dónde estás? A ver, estoy Estoy pidiendo mi casa sin permiso No, 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 no ¿En el dormitorio? Es que hay muchas habitaciones, me pierdo A ver, Libby Estoy en el dormitorio Donde los bebederos de agua A ver Es que no quiero buscarte A ver Voy a mirar por aquí A ver Teletransportate Teletransportate Dentro de la propia casa ¿Me tengo que teletransportar? La casa es tan grande Que se ha teletransportado Vale, ya Mira, estamos aquí En la misma habitación de antes Y aquí hay una puerta Ah, aquí hay una pequeña puerta Con Claro, claro Con el cuarto de baño Muy bonito, ¿eh? Sí, sí, sí Muy, pero que muy bonito Vale, vale Está muy chulo Me gustan mucho los muebles Sí Es como una casa palacio Sí Un palacio rústico Palacio oriental A ver Aquí vamos a abrir la puerta Vamos a ver qué hay Esto es como Un pasillo largo Un pasillo largo Guau Seguimos Con muchas habitaciones Hay otro Ah, aquí hay otro cuarto baño con ducha Ah, vale Con ducha súper rara A ver ¿Se puede entrar? Sí, sí Usted Ah, vale Estoy dentro de la ducha Oh my game A ver Vamos a ver qué hay más por aquí Bueno, aquí hay un súper pasillo Pasillo súper largo Ah, claro Que mira Que ya une Con Une con el Sí Con la habitación principal Sí La habitación central Pero, chiqui A ver, aquí hay más Esta puerta Ven, ven Esta puerta Sí No es por la que hemos entrado No No, esta es otra puerta No Mira, mira Vamos a salir Una puerta secreta Puerta secreta No, puerta secreta no Esta puerta da arriba Una terraza No No Mira Es una terraza Es verdad Una terraza A ver Libby Pero esto es algo raro Te voy a decir una cosa Porque no hemos subido escaleras No hemos subido escaleras Y estamos en el primer piso ¿Cómo es posible? Pues porque la casa estará en pendiente para arriba Porque no tiene otro No lo creo Es que no tiene otra explicación Es que es raro Si no hemos subido escaleras A ver Si es verdad que hemos subido dos escalones Mira Pero muy poco Pero muy poco Para que sea un super balcón Sí Bueno Y te voy a contar otra cosa Que me he dado cuenta Dime Mira en el techo Hay una rebanada de pan No Una rebanada de pan en el techo ¿Qué hace una rebanada de pan en el techo? No sé O a lo mejor es otra cosa El caballo la has puesto tú No yo no la he puesto La casa está tal cual Me la han entregado Y tenía una rebanada de pan en el techo Me la han entregado así Ay mamacita No Que fuerte No sé Es muy extraño Bueno 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 Ven vamos a ver A este lado A ver voy a guardar a la mascota ¿Vale? Porque la estoy volviendo un poco loca Dando tantas vueltas Bueno la verdad es que Es bastante grande ¿Eh? Es una casa muy grande Esta casa es muy grande Me va a llevar bastante tiempo Si Si no puedo decorarla Todo súper rápido Os la iré enseñando poco a poco ¿Vale? Si Like para que os vaya enseñando Muchas cositas Que vaya poniendo poquito a poco Venga a ver Y pues la verdad es que la casa Está chula A mi me gustan mucho los muebles Es decir Que los muebles me los quedo Si Ah bien Pondré más Pondré más Pero los que traen me los quedo Porque son muy chulos Si Son bonitos Son bonitos Aquí una rebanada de pan Y ahí hay otra rebanada de pan ¿Vale? Que raro Porque habrán puesto pan en el techo Mientras salimos Dime Os recuerdo Dejad en los comentarios Que queréis que ponga en la casa Como queréis que sea la ambientación Todo Que sea moderna Que sea un palacio oriental Que sea un hotel Una escuela Una guardería de mascotas Lo que queráis Lo que queráis Lo que queráis Podéis comentar lo que queráis A ver Mira Quería ir a la ciudad Pero he visto dos cosas Mira Aquí hay como un castillo Si Una casa castillo Que creo que nunca hemos entrado Y allí hay una casa con luces Vamos a espiar casas Venga Vamos a ir a la del castillo Venga Vamos Chiqui ¿Tú tenías patines? Si Yo también Y es que me encantan No Conduzco muy bien Los patines los llevo muy bien Venga A ver Los vehículos no sé conducir Pero los patines sí Venga A ver Vamos a echar una carrera de patines ¿Estás en juguete? ¿Dónde estás? ¿El regalo? No lo veo Los patines No lo veo Libby Los patines Es que creo que ya sé cuál es el problema Que no sé manejar con el ¡Ay! ¡Ay! Que no sé manejar con el ¡Ay! ¡Ay! ¡Con el mando! ¡Ay mamacita! No sé manejar por el mando Aquí están los patines Con el móvil sí Mira Sí, sí Venga A ver ¡Vamos! Venga carrera Patinando Patinando ¡Vamos! Como patino Mira aquí hay una fiesta Mira como patino ¡Yujú! Me encantan los patines chiqui ¡Yujú! Ven ¡Ay! 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 ¿Qué me...? ¿A dónde vas? ¿Qué me he chocado? ¿Ves? Que no sabes manejar Venga Vamos a ir al castillo Ven Vamos a ir al castillo Venga Vamos Antes de que lo cierren ¡Ah! Está abierto No se puede entrar por los patines No se puede entrar No se puede entrar con los patines Venga Vamos para adentro A ver A ver cómo es ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Qué moderno! ¡Qué castillo más moderno! ¡Guau! ¡Qué molón! Mira tiene una escalera Tiene una escalera hacia arriba Y aquí ¡Ah! Aquí hay más habitaciones Aquí una pequeña habitación ¡Chan, chan, 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 chan ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Me encanta esa lámpara! Esa lámpara es muy chula Bueno, vale Vamos arriba Dejamos los bailes Vamos a subir Estamos espiando esta casa Mira, con baúles Sí No la tiene muy decorada ¿Eh? No A lo mejor no lo que traía La verdad es que esta casa Es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña, ¿verdad? Bueno, tiene más escalera, ¿eh? Sí, pero me ha parecido una casa pequeñita, ¿eh? Es alargada Es alargada para abrir Es alta Es alta Sí, sí Es alta Y aquí hemos llegado al dormitorio Pero es pequeña, ¿eh? Es pequeña, ¿eh? Es pequeña Desde fuera se ve más grande ¡Guau! Es muy pequeña Sí Si parece la minicasa La primera que nos dan Sí Ven a dormir Y eso que cuesta dineritos, ¿eh? Esta casa cuesta dineritos Esta casa es más bonita Por fuera que por dentro Sí, pues me alegro de no haberla comprado, ¿eh? Porque es muy pequeña para decorar Por eso es importante visitar casas Claro ¿Por qué? Porque así no te arrepientes de gastar el dinero Pues sí, pues sí Mira, aquí está la cocina Guau, qué chula Pero es pequeñita Sí, es pequeña Bueno, ¿querías mirar otra casa? Sí, venga, ven Vamos, voy Ven, vamos a mirar esta casa Bueno, esta casa, a ver Era una casa que tenía A ver si ya se fue Oh, aquí, aquí Ven, ven, ven Está al lado de la tuya A ver Mi casa está súper molona, ¿eh? Sí, sí, sí Se ve a lejos, ¿eh? A lejos Es que es muy bonita por fuera ¿Os gusta mi casa? Like si he elegido bien la casa Mira, mira Y esta casa que molona, ¿no? Claro, claro Qué pedazo de casa, dime Como que es la tuya A ver, venga Vamos a entrar A ver si se podemos entrar Lo mismo está cerrado Claro Vamos a ver si la tiene desbloqueada Desbloqueada Oh Oh, cerrada Qué mala suerte No vamos a entrar Nos vamos a quedar con las ganas Pero vamos a ver cuánto vale Esa casa de lujo A ver A ver, vamos a mirar Vamos a mirar Mira en el buzón de la tuya Claro Venga, voy a mirar en el buzón de la mía A ver, ¿cuánto cuesta? Cambiar de casa Creo que es una de las más caras A ver, mi casita No, no, añadir nuevo Añadir nuevo, a ver Y ahí puedes ver ¿Esa cuál era? Mansión, no, casa de fiesta, no Es esa Multimillonario Multimillonaria No, sí, es esta, ¿no? Más información Mansión multimillonaria 1250 robux Robux, no, no moneda No, no, no Robux ¡Ay, mamacita! Bueno, like si queréis que el chico se la compre No, no, no ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes para la mansión multimillonaria? Que me voy a arruinar, me voy a arruinar A ver, vamos a poner unos 10.000 likes No 10.000 likes ¿10.000 likes? Está bien Venga, vale, vale 10.000 likes 10.000 likes Y chiquicien hasta Robux Y me la compro En la casa multimillonaria Y hasta aquí el vídeo de hoy Porque es que me voy a arruinar entre todos Esperamos que os haya gustado Dejad en los comentarios Cómo decoro mi casa oriental Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete